¿Te comiste un tigre? No, tengo un hambre que parecen dos Te invito a una hamburguesa ¿Qué? Quiero comer algo fresco y que esté riquísimo Uy, pues no sé ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Super Chávez! ¡Super Chávez! Tengo hambre y quiero comer algo delicioso y fresco Tengo la solución En la taquería de la Chávez pida unas enchiladas de pollo, un plato de barbacoa o un super burrito Y acompáñelos con agua de horchata Para lo que quiera, Super Chávez le ayuda Su supermercado ¡Saboré la calidad!